Es un agente que regularmente infecta el cuello del útero. Es una infección que está generada por múltiples virus. Existen muchas variantes del virus, hasta la fecha se conocen cientos de virus, cientos de cepas que son de este mismo virus. Algunas se han relacionado con cáncer cervicouterino como agentes principales y algunas como causantes de verrugas genitales. Este es muy importante debido a que es causa principal del cáncer cervicouterino, una enfermedad muy importante en el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!